Hola SpeakCuber, este es un video muy especial y esperado ya que nos ha llegado el 6x6 MGC Este es un cubo magnético de YJ, aparte del Yushi, entonces vamos a ello Y vamos a abrir el 6x6 MGC Para empezar la caja es bastante presentable Aquí tenemos una franja de color oscura y los extremos son de color claro Este producto lo tenemos en dos versiones, en stickerless, aquí está marcado Y también en negro, aquí está marcado en negro Vamos a abrir la versión stickerless en este momento, ya que es la más pedida Voy a usar este cutter para abrir Bien Está fácil quitarle la bolsa Bueno es este, la típica caja de MGC Es un cierre prácticamente, porque MGC también tenía eso En la versión 2 creo del MGC 3x3 Es algo parecida a su caja Pero son innovadoras también las cajas de MGC de YJ Bueno y viene de todas maneras con los resordes Estos yo supongo que son para mejorar la velocidad del rendimiento del 6x6 Además de que viene con su destornillador, al igual que Moyu Aquí Esto nos va a servir para ajustar los centros Y para quitarle también los tornillos para poder colocarle estos resortes Estos resortes que están aquí Sí, vienen Solo los resortes, sí Seguramente como les digo son para que gire más suave Y estos son los imanes de repuesto Creo yo Sí, deben ser los imanes de repuesto Así que si tu cubo se te cae de una altura grande Probablemente se te salgan los imanes Entonces Solo nos queda Ya no tenemos nada en la caja Y aquí tenemos La base Aquí va el cubo y acá van las herramientas Ahora solo nos falta abrir el producto y probarlo Tengo muchas expectativas de este producto Bastante, mucha gente me ha dicho que es excelente Así que Tengo muchas esperanzas en YJ Ya que encontrar un 6x6 Muy bueno y económico Es totalmente raro Además de magnético Voy a intentar abrirlo Tiene mucha pinta Ahora al YJ Yushi De YJ Wow Parece Muy parecido al Al YJ Yushi En realidad sí ha cumplido mis expectativas Es más pequeño de lo normal A mi parecer No estoy seguro si es más pequeño Pero yo tengo esa sensación La paridad la puedo hacer Con total fluidez Claro que con uno u otro Trabe Pero sí tiene un buen rendimiento al parecer Lo puedo girar como si fuera un cubo de 3x3 Y en un 6x6 conseguir eso es Es un poco complicado Si es que no tiene cierto dominio Pero yo creo que cualquier persona va a poder manejar este cubo Como si fuera un 3x3 o un 4x4 Excelente Lo que más impresiona Es la calidad de precio que tiene Es excelente Además de ser magnético Como ya mencioné No hay nada que decir acerca de los colores Son los típicos de YJ Por ejemplo tenemos el YJ Yushi Y toda la línea nueva de YJ De la caja morada No sé si lo recordarán Pero aquí les muestro uno Esta caja de aquí Son muy similares En realidad los mismos colores La sensación también es muy similar Pero hay algo que le hace sentir distinto La verdad no estoy seguro que Pero vamos a descubrirlo Vamos a revisar las piezas Las piezas internas son blancas No estoy seguro si en todos los 6x6 serán blancas Pero ahí vemos un patrón Como les decía Esta herramienta es para desajustar los tornillos Ahí pueden ver los tornillos que están ahí Adentro En todo cubo par No tiene tapa Si no están ahí adentro Entonces ahora Se coloca ahí Y comienzas a desajustar uno Uno por uno Ahora vamos a probar el corte de esquinas Y el corte de todas las capas Definitivamente Para que vean Si les conviene o no el cubo Voy a armarlo primero Ya Vamos a ver el corte de esquinas primero externo Y vamos a hacer buenos con el cubo Primero vamos a ponerlo Un poquito antes de 45 grados Y si gira bien Un poquito más ya Vamos a hacer un poco más exigentes Ahí Excelente Se esforcé Es demasiado bueno cortar bastantes esquinas Ahora si vamos a Ser bastante rigurosos Lo vamos a poner Más o menos por ahí Ya no creo que corte Pero Vamos a hacer la prueba Ven no corta esquinas Porque eso ya es un corte de 3x3 Así que vamos a ponerlo un poquito más atrás Y Corta Con un poco de sufrimiento Pero corta todavía Y no les va a pasar el Famoso lock cap Que hace que la arista Quede como una esquina Y la esquina quede como un centro Este Eso No creo que les pasen Este 6x6 Ya que tiene bastante estabilidad Gracias a los imanes Ahí voy a hacer un par de movimientos Casi los mismos Los mismos movimientos que hago Cada vez que pruebo un cubo Voy a armar Ahorita rápido Solamente un Un armado de 3x3 De la parte de 3x3 Y después armaré Un 6x6 completo Ya Bien Vamos a hacerlo Primero con tiempo Vamos a intentar con tiempo Ya Entonces a diferencia De los otros videos Ya no vamos a utilizar Un cronómetro de celular Sino algo más oficial Estos son cronómetros De competencia Así que Vamos a ver Que tal me va aquí Es un Solve rápido No piensen que voy a armar Todo el 6x6 Porque ya las aristas Están armadas Y las esquinas Digo Los centros También están armados Entonces Vamos a ver Más 8x6 Creo que me salió Porque Esto no está totalmente cuadrado Paré el timer Así Y bueno Ya Es 15 segundos Esos serían Más o menos Unos 19 segundos Con todas las penalidades Que he tenido Pero voy a armarlo Ahora Voy a desarmar Todos los centros Y las aristas También Pero antes de eso Vamos a aclarar Algo más Bueno y para hacer Un 6x6 magnético No tiene Mucho peso Aparte de que Como ya les dije A mi parecer Es un poco Chiquito Además De esto Como todos los YJ Vienen un poco secos Eso sí Pero no se desanimen Con eso Es normal En los cubos De YJ Nada que se pueda Solucionar Con un Publicante Si Este Aparte de eso También tenemos La fuerza De los imanes Que también es importante Ya les he explicado En varios videos Yo De que es Recomendable En las capas internas Tener Una fuerza De los imanes Más potente Que en las capas Externa Entonces esto Debería cumplir La misma El mismo patrón Entonces En las partes En Esas partes Aquí En las aristas Debería tener Dos imanes Uno aquí Y otro aquí Entonces al girar Chocaría con más fuerza Aquí Tendría más potencia Entonces Cuando nosotros Hagamos este movimiento Deberíamos sentir Más duro Que aquí Y así es Y así es Definitivamente Cuando yo giro así Pareciera un 3x3 Normal Ya Pero cuando ya lo giro así Es un cubo Mucho más estable Entonces Yo pudiera hacer Este Capas del medio Sin ningún problema No se me van a girar Como un cubo Que no tiene imanes A veces cuando uno hace esto Se le va la capa del medio Y queda algo así Entonces Para no tener ese tipo De 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 problemas Porque a veces Es un problema E incomodo Tener que Estar haciendo esto Que una se te suba Y luego tener que bajarla De nuevo Es un problema Y te quita tiempo Entonces Cuando ya estás teniendo Un poco más de experiencia En el 6x6 Eso te molesta bastante Porque te quita un segundo Y eso es bastante Bastante tiempo Además De que la paridad Te va a salir mucho más fluida Porque la paridad Se hace Con puro Capa del medio Con puro capa del medio Entonces esto sería así La paridad Aquí se hace Se hace mucho más fluida Ya casi no tiene traves Eso es gracias A los imanes potentes Que tiene Exactamente igual Que un 4x4 Ya que este es un 4x4 En versión grande Este Pero hasta ahorita Lo bueno de esto Es de que No he tenido un lock up El lock up Es Ya como ya les dije Que la arista Quede como esquina Y con eso me refiero A que Cuando uno tenga así El cubo Con un corte de esquina 145 Intente girarlo Exageradamente Ven como se va abriendo El cubo Entonces cuando uno lo gira Con mucha fuerza Esto ya Va pasando Ese problema No Es recomendable Hacer este tipo De movimiento Pero Justamente por eso Para que sepan Por qué es que se causa un pop Este se A esto se le llama pop Entonces Acá han visto Cómo es que se genera un pop En un 6x6 Y bueno Entonces Ahora ya sabemos dos cosas Sabemos que Por qué es que se genera un pop Miren Este El 6x6 es El Cubo Más problemático Que puede haber En realidad Los cubos pares Pero yo estoy hablando De los cubos Que son oficiales Las categorías oficiales Entonces el 6x6 Este Puede salirte pop Te puede salir lock up Pueden salirte tres paridades Y eso te sube Bastante tu tiempo Entonces uno siempre Es bien inestable Para mejorar esto Uno tiene que saber Por qué es que se genera el pop Y ya les expliqué Ya les expliqué eso Entonces Este Ahora ya pueden ser Un poco más precisos Y así Que no les genere Este pop O el lock up Que es tan molestoso Bien Y ahora ya terminamos La parte Este Técnica Ahora vamos a pasar Con la parte De De El ejemplo No una armada Para que vean Que tan rápido es Y que tan Buen dominio Se puede llegar a tener Con este 6x6 Si Lo voy a desarmar Y Y bien Ahora ya lo tenemos Desarmado Entonces Traemos el cronómetro Inspeccionamos Y esperamos Menos de 3 minutos Vamos Vamos Desde No, no, no. No, no, no me había tocado paridad. No, 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 no. Dos minutos treinta. Bien, me equivoqué en la última parte, no me había tocado paridad y apliqué dos veces la paridad. Bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias. Y bueno, Speakiver, espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.